Darling, métete a la hora. Y no vienes que salen mañana mismo para llegar a la corteza, no les vamos a ir a la corteza. Al mar, humor y hasta el dolor, pido un favor, no vengan a angustiar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. Pues si yo estoy bailando nada más me va a importar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. ¡Se ocupa de bailar! ¡Quien va a importar! Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar. ¡Singas! Si ven a mi madre por ahí, díganme que me contrataron para ser una tira por todo el mundo como bailarín. Pesad y estrés vendrán después, tal vez un mes, si bailo nada más me va a importar.